Bien, entonces vamos a proceder a hacer la conexión de los diferentes dispositivos o accesorios a nuestro panel. Teclado, importante. En el caso de este teclado que es el 10H, todo esto va a venir adentro. Traten siempre de utilizar los stickers que están acá. ¿Por qué se los comen? Porque la gente los agarra y lo primero que hace es que los bota. Y estos stickers que están acá tienen su finalidad. Primero, estos que están acá, este sticker, va colocado en esta indicia que está acá. Fíjense que tiene su propia forma. Y es para indicar por medio de qué combinación de teclas 1, 3, 4, 6, 7 y 9, yo puedo, si está programado, activar una señal de policía, de pánico o de fuego. Entonces es importante dejarlo ahí. Se le quitan el sticker y lo colocan acá. Esta otra que está acá, se le quita esta parte que está indicada como la pegante, la autoadherente y se va a colocar acá en la tapa. ¿Para qué? Primero, para que ustedes puedan dejarle al cliente acá la zonificación. Fíjense que tengo hasta 10 zonas. Este teclado te permite a ti visualizar hasta 10 zonas. De la 1 a la 9, más una, que es la 0, 10 zonas. Vas a tenerla acá. Entonces tú escribes aquí. Entrada, cuarto, estudio, cocina. Acá estas casillitas te permiten a ti identificar cómo puedo yo armar ese panel o esa zona. Entonces hay tres armados. Armado tipo noche, armado en casa o armado total. Tú le clasificas acá o le pones con un chulito cómo esa zona va a trabajar. Y acá que tienes una casita con el número 1, una casita con el número 2, corresponde a esto que está acá, son las particiones. Entonces tú puedes decir acá qué zona pertenece a qué partición. Y acá, les voy a comentar, puedes identificar el estado de tu partición. Si la partición número 1 está armada, está desarmada, está armada tipo noche o está armada tipo casa, al igual que la partición 2. Si yo en un sistema nada más estoy trabajando con la partición número 1, la partición 2 me queda totalmente apagada. Ninguno de estos leds que están acá están encendidos. Sí se les va a mantener encendido este led que está acá abajo. ¿Qué significa la presencia de qué alimentación hace? O sea que el transformador está conectado. Entonces, es importante eso. Retiramos un poquito aquí los stickers, que no los vamos a utilizar por los momentos. Volteamos nuestro teclado y en el caso de este teclado, aquí tiene unas uñas. Entonces con un destornillador, una pequeña presión, la que salga de esa uña, sacamos la segunda. Pequeña presión, no hay que darle mucha presión. No le pongan mucha presión porque pueden romper la uña. Y lo que hace es que retira la parte de atrás. Teniendo la parte de atrás, aquí van a tener la parte de la conexión. Fíjense que todo está identificado. Aquí no hay no hay dificultad. Yellow, green, black, red, rojo, negro, verde, amarillo. Y se acuerdan que les había comentado la entrada de la zona. Entonces por acá yo puedo conectar un sensor a mi teclado, sumándome a los que ya tengo en el sistema. Importante que en estos días me hicieron esa pregunta. Si yo tengo varios teclados, ¿cómo los programo? Tienes que irte a cada uno de los teclados y decirle que tiene una zona y qué número de zona corresponde. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Bien? Entonces, conexión de nuestro teclado. Me voy a ir entonces a los colores que tengo acá. Dado que el cable que se utiliza para alarmas ya bien identificado. Este que está acá. Yo no tengo gran problema en la conexión. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Rojo, negro, verde, amarillo. Rojo, negro, verde, amarillo. Traten de que cuando hagan la conexión en la regleta o en la bornera, no les sobresalga tanto cobre, porque ese cobre puede hacer contacto uno con el otro y van a tener un cortocircuito. Entonces, traten siempre de mantenerlo rebajado. Fíjense entonces que no hay cobre desnudo fuera de la regleta. Y ahí estaba haciendo un error muy común que siempre agarramos la primera bornera y la primera bornera es la entrada de la zona. Entonces, deben tener cuidado. Ok. Rojo, negro, verde, amarillo correspondiente. Otra cosa importante que deben tener cuando estamos haciendo instalaciones. Aquí no porque estamos en escritorio y lo puedo solucionar fácil. Pero cuando ya tenemos cableado todo, hacemos lo que les había comentado. Pegamos el teclado, pegamos el teclado de primera y se nos olvida la base. Entonces, en la base pueden pasar por este orificio o pueden pasar por este orificio, el cable. Entonces, ¿qué hacen? En el caso de este teclado, lo primero que van a hacer es encajar acá, que tienen unas uñas. Las uñas calzan acá. Y aquí le dan una pequeña presión. Ya mi teclado está conectado. Siguiente paso entonces, ¿dónde ubico yo mi teclado? A la combinación de auxiliar positivo, auxiliar negativo, que sería rojo y negro, y los de el bus de datos, que serían, ¿cuál es? El verde y el amarillo. Siempre que trabajen en mesa y hagan cortes con cable, traten siempre de mantenerlo limpio. Porque a veces pueden traerse la tarjeta y la montan encima y por casualidades hay un pedacito de cobre y les puede causar un corto. Entonces, ¿a dónde nos iríamos acá? Auxiliar positivo. Auxiliar negativo mi panel. Bien. Y entonces me iría ahora al bus de datos. Luz de datos es verde, en la bornera que dice green, y amarillo en la bornera que dice yellow. Importante también, no dejen cobre por fuera, para que no se les una y puedan tener un cortocircuito. Bien. Yo ya tengo conectado mi teclado a mi panel. Primeramente habíamos tenido nuestra batería, para evitar cualquier descarga por medio de la mano, de la estática, que siempre estamos manipulando cosas con energía. Acá. Número. 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 Número.